Ya todo está preparado para que su llegada conquiste corazones. Solo una mujer como ella puede cautivar a todos con su encanto. He pasado muchos años deseando este momento. Y ya siento que se acerca la hora. La primerísima actriz Angélica María los sorprenderá a todos con su personaje en... Aurora, de lunes a viernes a las 8, 7, 7, por Televisión. Gracias por ver el video.